Bomberos, la Cruz Roja, la Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial, hospitales. Mientras todos celebran el fin de año la llegada de uno nuevo, todos los miembros de estas instituciones pasan atentos a cualquier emergencia que se pueda producir previo y post al cierre de un año. Por ejemplo, los bomberos. Ellos tienen que estar atentos máximo que las últimas horas de un año y los primeros minutos del otro se producen eventos que necesitan ser atendidos. Para ellos, la fecha obviamente es especial. Pero lógicamente también con un sabor diferente. Muchas veces están listos para compartir una cena y tienen que dejarla literalmente tirada para atender el deber que los llama. Claro que sí. Hay veces que uno está celebrando el 31, el 1, 2, 3, y reportan una estructural en X zona y hay que dejar todo desplazado para ir a atender la emergencia. Se da muchas particularidades en las zonas. Ronnie Mora, jefe y uno de los más experimentados, recuerda anécdotas de este tipo de cierres de año. Ajá, eso fue el año pasado, por cierto, el 31 de diciembre, estaban aquí las familias, la cena servida, y justamente a las 12, 02 minutos, se despachó un incidente de incendio y hasta ahí llegó la cena. La familia es la más sacrificada, pero al mismo tiempo los seres queridos entienden la labor tan importante que significa ser bombero y el apoyo aparece para todos y cada uno de ellos. Vieras que es particular, yo como tengo más de 5 años de trabajar para la institución, trabajo en lo que es toda la zona sur, yo para esta fecha prácticamente la familia pocas veces paso con ellos, no paso con ellos y se terminan acostumbrando, la verdad es que es un trabajo hermoso y ellos tienen que entender que estamos para la sociedad. Sí, sí, claro, yo tengo 19 años, entonces vivo con mis papás, entonces yo más bien me apoya mucho, más bien me apoya mucho quien que venga, porque es algo bueno y uno aprende mucho la verdad. Y es que la fecha es sinónimo de trabajo para los apagafuegos. Estas fechas son especiales, porque dado la fecha también hay muchos accidentes ocasionados por pólvora, por flamas, por cosillas, así que hace la pólvora, producen muchos incendios, charrales, basureros y nos dan un poquito más de trabajo. Claro, más por la fecha que es, eventos festivos y todo, entonces más aglomeraciones de gente, juegos de pólvora, entonces pienso que puede provocar más incidentes. En el caso de Mario Ureña, él es voluntario y le fascinan estas fechas y dar apoyo a sus compañeros en la base. Sí, claro, sí, claro, de parte de nosotros que somos voluntarios es un poco menos, no sé qué término de utilizar, un poco menos obligatorio. Sin embargo, a mí me gusta mucho venir aquí y tal vez tengo un poco más de tiempo que otros, entonces paso mucho aquí. Entonces pienso que doy un poquito más de colaboración. Los bomberos estarán atentos, vigilantes, mientras usted celebra el cambio de año.